Muy buenas noches y hola a todo YouTube. Hoy se trata de un directo diferente, un directo muy relajado, un directo donde vamos a estar de tú a tú, como si estuviéramos en el sofá de casa sentado. Ya me estoy ahogando. El caso es que estaba yo, que iba a ver la semifinal de Secret Story, y yo muchas veces la estoy viendo y estoy comentando con el WhatsApp, con la gente y tal, digo, bueno, pues a lo mejor está guay, porque yo estoy a lo mejor mirando Twitter, la gente lo que dice, lo que no dice, digo, pues a lo mejor está guay hacerlo así en directo, la cosa se va a tratar de la siguiente manera. Si tú vas a ver Secret Story, la semifinal, hoy, tú te pones la tele y me puedes tener a mí en el móvil, más que nada, pues porque puedes ir chateando en el chat. Cuando pase algo interesante, pues lo comentamos, nos reímos, decimos que a ver lo que pasa y nos sentimos como más acompañados en este día de hoy. Y por aquí tengo la televisión, que he conseguido enterarme de cómo funcionaba, porque si le meto el pito hasta adentro, no va. Hay que dejarlo ahí entre para adentro y para afuera, ¿sabes? Así parece que le gusta la tele. Dice Hernán. Dice, yo no sigo Secret Story, pero me quedo para verte. ¡Qué arte! Si no lo tienes puesto, no vas a ver de qué estoy hablando. Pero yo al principio, ya sabéis, lo estábamos comentando en el canal de Mesa Parador. A mí, como todos los reality, como no me vayan acompañando, a mí se me hace bola. Hay ciertos momentos, pero yo encuentro que todos los reality le meten demasiada publicidad. Ya lo dije, que hicimos un vídeo en el canal, sí, en el canal de Mesa Parador. Se hizo un vídeo diciendo que Telecinco, que estaba como muerta. Y la realidad es porque yo creo que alargan demasiado el chicle, ponen demasiada publicidad y la gente se aburre. De hecho, yo normalmente estoy con el ordenador ahí y voy viendo la tele, pero lo voy viendo y voy viendo vídeos, voy viendo otras cosas, voy contestando correos. O sea, que no estoy 100% viéndolo. Isabel Delgado nos dice, hoy se va Carlos. Pues a mí no me gustaría que se fuese Carlos. A ver, yo tengo un favorito ganador. Cora me dio mucha rabia que se fuese el otro día. Me quedé ahí medio cuaja. No me lo esperaba que se hubiese ido Cora. O sea, hubiese preferido que se hubiese ido Marta o... ¿Cómo se llama el otro chico? Álvaro o Adrián. Adrián, Adrián, ¿no? El superviviente es mejor que la casa. Yo de todas maneras te digo una cosa. A mí de todos, todos, todos los reality, siempre lo he dicho, tienen un pico de su vida cuando empieza. Luego viene la meseta, ¿no? El valle. Y luego tienen otro pico al final. Por eso digo, bueno, sería divertido reaccionar porque... Ya sabéis que yo siempre, cuando estaban a... Lo hemos comentado en el otro canal, siempre estamos ahí. El que queremos que se vaya, ¿no? Vamos a decir Carlos, aunque no sea Carlos. Carlos, 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 Carlos. Y cuando dicen, bien, Carlos. Entonces sí es más emocionante, ¿no? Va a ganar Rafa. Y hoy se va Carlos. Bueno, ya está empezando. No me gustaría que se fuera Carlos. Además, hoy vemos quién se va a llevar el dinero de los secretos. Mari Carmen Sambra dice que van a quitar Sálvame. ¿Ya echaron a tres? Yo creo que es que han formado una productora independiente. Bueno, sí, a visibilidad se la... Visibiliza un poco a las personas no binarias, está diciendo de Carlos. ¿Sabes que Rafa trabajaba ya en un programa de televisión? O sea, yo lo he visto en programas de... De humorista. Yo lo he visto de humorista, ¿eh? ¿Era humorista o ha colaborado en cosas de humorista? Ah, puñito es Adrián. Hombre, entre Marta y Adrián... Me quedo con Marta, que ha llorado mucho. Ay, pero a mí Carlos me hace más gracia. Es que a Adrián yo no le encuentro ningún mérito para ganar, de verdad. No es un niño que... Es un niño que me pasa desapercibido. A mí, Rafa, es que me gustó desde el principio. Un poquito demasiado directo, ya lo dije yo cuando comenté al principio. Un poquito demasiado. Es muy asertivo. Y a mí me cuesta ser asertiva. Y él es muy asertivo. Y eso es bueno, ¿eh? Un novio como Carlos me pegaría, ¿verdad? Ya lo que me faltaba. Isabel Delgado, yo he votado toda la semana votando para que gane Rafa. Y yo no he votado ninguna vez. ¿Tú sabes lo que me hace a mí más ilusión? Que suban ahora, sobre todo a Carmen, cuando ve a Rafa. Pero, vale, el voto es gratis, Isabel. Pero hay que registrarse o solo es con el QR y votar o tienes que dar datos y todas esas cosas. Tú iría a un reality, en un reality que no me lo hicieran pasar mal, sí. Si fuese de ir a un reality, que no, por ejemplo, a los de la isla, eso no voy yo. Y hay programas así que me han propuesto que tampoco. Yo es que, ¿sabéis que yo por dinero todo no, eh? O iba a haber mucho relleno también, eh. Ah, no hay que registrarse, vale. Pues entonces votaré. Telecinco, Secret Story. ¿Me entiende mi teléfono y todo, eh? ¡Ay, el beso, el beso, el beso! Ahí se ha quitado el pijama, Rafa. Es que le están haciendo como una final, ¿verdad? Ahora un grupo musical. ¿Qué queréis que os diga? Mañana vais a ver el vídeo mío y me entenderéis cuando vea estas cosas. Aunque yo lo bailo todo cuando salva. Esto, esto es lo que me ha salido antes, que le di a ver... ¡Ay! ¿Es esto así como hay que votar? ¿Así? Es agua, eh. Si tuviera un novio como Adrián siendo Marta, yo necesito que me lo demuestren más. Que no, Montserrat, que mala, me está diciendo que estoy bebiendo agua con misterio. Que es agua, mira. ¿Quieres que te lo demuestre? Nora, ven aquí. Vive, para que vean que yo... A mi perra no le daría nunca nada malo, ¿eh? No dejes de soñar. Ah, pero ellos que se creen que es la final. Ah, ellos se creen que es la final. Ahí llega, ahí llega Carmen. Paquichina dice el dúo de Marta y Adrián no me gusta nada. A mí tampoco, la verdad, a mí tampoco. Yo es que prefería que se hubiesen quedado en la final. Rafa, Cora, Cora y Carlos. ¿Sabéis que vi una entrevista de la chica esta, que no me acuerdo ahora cómo se llama? La que está al lado de Cora. La chica que era barrendera. Vi una entrevista en un canal y me gustó mucho la entrevista, lo que contó. Está diciendo que es lo que más morbo nos da. El reencuentro de Carmen y Rafa, es verdad, a mí también. Pues sabéis que la Carmen, yo me metí en su Instagram y es modelo, ha desfilado mucho, ¿eh? Tiene muchas fotos en desfiles. Y el Tom, esto lo había... A ver, no digo que esté preparado la historia de enamoramiento que ha tenido el Tom Cruz este, el Tom Bruce, ¿cómo se llame? Con la canaria. Pero que los metieron a cosas hechas, sí. El metés a esa niña, que nadie entendimos por qué metían a esa niña ahora, era porque esa niña habría dicho en algún momento que le gustaba este. Es monísima, ¿eh? Pensad que la televisión no se sale como es en realidad. Es lo que dura, porque este también es un picha loca, vamos. ¡Oh, y el notario! ¿Os acordáis que antes en Gran Hermano llevaba el notario? ¿Os acordáis? Qué bonitos son los principios del amor. Así cuando te dan un beso, te timblan las piernas, te marea. Yo mi marido. John, cuando me besan bien. A mí me encanta Carlos, lo veo guapísimo. A mí siempre que me han gustado los hombres raros. Bueno, o los hombres o los... Los... ¿Cómo se dice? Los... Como las personas raras. Ya está, me quito de problemas. Diferente. Paquichina, el amor y después de los 40 es diferente. Mira. Yo después de los 40 me enamoré como si tuviera 15 años. ¿Cuánto te descansó? 30 segundos. No me da tiempo ni a servicio. Leche. Por cierto, ayer estuve viendo la película de la hermana William. De... Canta la bragueta. De Serena Ibero. Ay, que se encuentra. Ay, qué bonito es el amor. Os la recomiendo. No pensé que me iba a gustar tanto. Y el programa de la Belén Esteban. Madre mía, Belén Esteban, eh. Dios mío, tantos años que lleva esta mujer. Y no sabe... No, no, no tiene soltura hablando. Estoy leyendo. Vamos, que el programa que está haciendo la Belén Esteban es como... Como lo que era antes de un diario de Patricia. Es que tú tenés en cuenta que para esta niña, que si le gusta a Tom, encima lo tenía idealizado. Por lo que dure, duro. Por lo menos que lo disfruten. Es lo que es. Es un croma. Anda, luego metes con mis cromas. Mira, tiene 5 los cromas. Hago yo cromas mejores que eso. Oh, no. Me dice una. Para no saber hacerlo, no lo hagas. Oh, llegó. La Steven Spielberg. Un croma en G. Si te he dicho una pantalla verde. Fíjate, hago un vídeo mío de Shane, no de los últimos. Que voy poniendo imágenes como si estoy en otro sitio. Es como si hacen las películas, vamos. Es la misma técnica. La primera película que utilizó el croma fue Mary Poppins. Que se llevó los oscar por los efectos especiales. Se rodó con una cámara. Que grababa, separaba dos tonalidades. El primer tono que se empleó era el naranja. Porque descubrió que tenía un espectro que lo podía separar muy bien. Entonces grababan con la cámara y salían por un lado el tono naranja. Y por el otro lado salían las imágenes. Y luego lo grababan en otro. Y este fue quien lo descubrió. Pero luego estuvo ahí muy listo. Por Walt Disney que compró esa cámara por 6.000 dólares. 6 o 9.000 dólares compró esa cámara. Lo que pasa es que el inventor de esta cámara luego se... Hizo una empresa ya con su hijo. Y empezaron a profundizar más en los efectos especiales y en el croma. Y ya basado en eso pues ya se hizo la película de Star Wars y todo lo que vemos hoy en día que se trabaja con croma. Que esto del cheque lo tenían que hacer de otra manera. Porque a fin de cuentas quienes se lo llevan son de los últimos. Mira, por ejemplo, que los que se fuesen... Que tuviesen su... Que conservasen su esfera si no la han perdido jugándola. Por lo menos eso. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Oh, es que no puedo, no puedo. Con la música de Queen. Qué buen actor, ¿eh? Qué amor tan bonito toda su vida con Mary. No me decepcionó para nada esta película. Mira que cuando fui a verla tenía mucho miedo porque a mí me gusta tanto Queen. Me gusta tanto Freddie Mercury que yo pensaba que... Porque ya había visto un grupo, una vez un grupo muy bueno que hay un vídeo en el canal. Que eso fue que me hizo como una sorpresa junto a mí que me dio las entradas y fuimos. Estar grabado el vídeo de antes de 2018. Y yo cuando lo imitan, cuando lo imitan, por eso prefiero ir a ver el grupo que siempre os digo que voy yo a verlo porque no lo imitan. Y eso prefiero que no lo imiten porque a mí me gusta... No, para mí no me gusta que lo imiten. Bueno, el caso que cuando fui a ver Bohemia Rhapsody, pues fui a verla con... Así un poquito reticente. Y la verdad que me encantó. La vi un día en un cine y luego al día siguiente quedé con un amigo mío, ¿no? Y estábamos en el bar de Roberto. Y me dice, ¿ha visto ya Bohemia Rhapsody? Porque él sabía que él me gustaba mucho Freddie Mercury. Digo, sí, la vi ayer. ¿Y qué tal? Digo, ay, no me digas que no la has visto. Y yo sé que a él le gusta. Y esto es lo que pasa que cuando tú... Pues te gusta disfrutarlo o... Siempre he dicho que disfrutar a través de las personas, ¿no? Digo, ay, ¿no la has visto? Dice, no, total, que miré y faltaban como 10 minutos porque eran ya tarde. Pero en el centro comercial empezaba una sesión por la noche. Mira, dejamos todo en el bar, salimos corriendo y nos fuimos al cine a verla. Mira qué risa. Porque yo estaba, claro, había estado bebiendo, cenando. Y yo digo, yo ahora me voy en el descanso. No te preocupes que esta es la parte que yo ya me acuerdo perfectamente de haberlo visto ayer. Mira, pero además en el cine, después en el cine Miramar, la acústica era como mejor, ¿sabes? Entonces la vi dos días seguidos porque son películas para verla en el cine. 3.570.380 votos con el mío. Claro, porque es gratis, porque es así de fácil huevo. Entonces me vas a contar tú que vas a comparar con otro programa. No se puede comparar la participación de esta manera con la participación que era antes. Yo la primera vez que he votado en mi vida es esto. ¿Te gusta el higo? A mí me encanta, pero del árbol. Si no me da cosa porque yo... Ay, no, 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 no. Me gusta así fresquito. Coño, ¿qué le ha pasado? Que susto, sí, por río. Le he dicho que me ha asustado a mí. Que me ha sacado tanto lo guío. Le he hecho y me va a dejar aquí sorda. Que ha metido un chillío cuando ha visto a Carlos. Y recordad que yo tengo aquí el altavoz. Ah, no, los echarán el domingo. Harán eso, estarán. De hoy al domingo, el domingo... Porque harán programa el domingo. El domingo los sacan. Pues no sé qué van a hacer los cuatro y mirándose a la cara. Yo quiero hacerlo. Sí, pero este yo lo vi una vez, que era muy gracioso. Que ella le hacía y después le decía a ella. Dice, es que yo atino porque se nota. Mira, mira. Están mirando todo el rato. No sé si era este tema. Saca el dedo entre lo que me pones y lo que te quiero. Tengo unas ganas. Uy, a ver si me van a sacar a mí esto de contexto. Y después me van a poner... ¿Qué estoy diciendo yo? Yo estoy leyendo. Mira, el corchero ha dicho que no se siente atraído por él. A ver, que es que aunque un hombre sea gay, aunque un hombre sea bisexual, no le gustan todos los hombres. Que siempre hay el chiste este que me da mucho coraje. Que dicen, ay, es gay. Bueno, porque sea gay no le vas a gustar tú, precisamente. Porque es diferente. Está diciendo que Cora con Adrián, vale. Cora sí le gusta a Adrián. Pero no tiene por qué. Yo nunca he sido solo así en esos aspectos, ¿eh? Lo mismo que yo quiero mi libertad porque yo soy libre y me gusta hacer lo que me da la gana cuando me dé la gana. Yo no veo ahí falta de respeto. A mí que al sobre me cae bien, ¿tú lo conociste? O sea, no, sí, sí, es agradable, pero ten en cuenta, eh... Tampoco tuve trato fuera de lo que es una persona agradable, perdón. Un minuto. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Quien es muy simpático es Matías. Matías es... Y alto. Y guapo. No habéis visto las fotos mías con Matías en el Instagram. Matías es muy agradable. Es que sabes lo que pasa porque además ha sido muy bonito porque ellos han estado juntos y lo han estado negando. Y ha sido cuando se han separado, cuando han aflorado todo. Vamos, que ella es cuando la ha escuchado a él bien claro. Yo lo digo si se besan unos, pero claro. Yo creo que ella siempre ha estado, pero ella como muy digna, no quería decir que Rafa estaba en... O sea, que a ella le gustaba Rafa. Y en el momento que Rafa ha dicho sí, ella se ha tirado de cabeza. Pero ella no quería dar el primer paso. Por eso tienen esa gana de... Porque ellos no han vivido el amor ahí. Ellos han tenido el roneo y negándolo. Se besaron justo antes de irse. Pero además era por la obra. Era por el videoclip. Dice que era algo que le gustaba porque se salía de lo normal, de lo que es la video fuera. Es que mira, desde que es tan fácil el sexo, qué difícil, se ha puesto el amor. Seis minutos, tío. ¿Habéis visto? Luego se quejan de que los youtubers ponemos publicidad. Es como la leche. Parece que no cuentan con las personas. Porque a ver, hay personas que tenemos trabajo que nos puede permitir levantarnos... Bueno, levantarnos más tarde. Que tenemos otros horarios, ¿no? Porque el hecho de levantarte a partir de las 10 parece que está como muy mal visto. Y simplemente es que son horarios diferentes, ¿no? Porque hay personas que se levantan a las 10. Pero, por ejemplo, se acuestan a las 2 o a las 3. Evidentemente, tengo amigos que se levantan a las 6 menos cuarto, pues a las 11 ellos están ya caos. O sea que no ven ningún tipo de programa de estos. Estoy viendo la serie esta de Alba, que a veces cuando me la pierdo la veo por internet. Y estoy viendo también Entrevías, que también la he visto por internet. First Day, el barco del amor. Mañana va a haber la tele en guardia porque mañana voy a estar yo de fiesta. Es eso, que no piensan en eso. Si hicieran el programa más concentrado, lo verían más las personas. ¿Qué necesidad de que acabe a las 2 de la mañana? Mira, por ejemplo, acabando a las 12 y media serían 2 horas y media, ¿no? ¡Ya! ¡Un abrazo! ¡Ay, Rafa! Rafa ha hecho así como para separarla, pero ella no se quiere separar. ¡Mira, mira! ¡Rafa le está buscando la boca! No sé, ella no se quiere separar. No se quiere separar porque está evitando el beso. ¡Pero bueno! ¡Ay, Carmen, que corta de verdad! ¡No se besan! ¡Ay, mira, de verdad, eh! ¡Qué rabia, Ijo! El Rafa se lo toma bien. Dice, se tiene que marchar. Dice, que sé que no. ¡El beso, Leche! Que no lo veo. El Carlos le ha dicho que se despida bien para ver si hay besos. ¡Mira, mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! Sí, se han besado, pero un beso de ahí, de aquella manera. Porque sí que quiero. Dice, porque quiere que se quede. Dice, porque sí que quiero. Porque sí que quiero. ¡Qué bonito cuando están así, dos personas enamoradas, el cariño! Dice, ¿qué quiere? Dice, que se quede, coño, que se quede. ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo no sé si tú se ha puesto más amarillo, pero no, amarillo. Ahí. Sí o no, todavía no sé. ¡Ah! Desgraciado, no, le he dicho sí. Y se ha abrazado, sí. ¡Qué bonito! Han tirado el agua, han tirado... ¡Ay, qué tan nervioso! ¡Qué bonito! Dice que dormimos juntos hoy. A ver, el juego de la esfera era... Que cada uno entra con una esfera y un secreto. Entonces, si tú adivinabas el secreto del contingente, te quedabas con su esfera. Si te equivocabas, esa persona se quedaba con la esfera tuya. Vale, pues ese juego lo entiendo. Pero si tú encima has estado jugando, has ganado un montón de esferas, ahora te eliminan del concurso. Del concurso, publicidad. Lo que tendrías que haber conservado tu esfera fuera. Porque así tendrías más oportunidad todos de ganarlas. No que al final, claro, como las esferas han ido quedando ahí, han ido quedando ahí. Al final, pues son los finalistas los que se llevan las esferas. No lo veo justo porque hay gente que ha jugado. Ahora, mira, cinco minutos ahora de publicidad. Yo lo que hago es digo, a ver, ¿la hora qué? Bueno, son las 12.42. Todavía no. Y ahora están haciendo la publicidad de Morbius. No sé si mañana. Que no sé, la perista de Morbius. Sí, pero no. Yo cuando estoy viéndolo, poner por la publicidad, pues aprovecho para eso. Se ha acolpado. Que si hay que poner la lavavajilla, lo pongo ya por la noche. La pastilla de quilla que se la doy a las 12.000 a abrir de boca que tengo yo ya. Luego en otro ratito voy y me desmaquillo. Luego me lavo los dientes. Luego me pongo el Invisalign. Luego me quito la ropa y así voy aprovechando. Oye, ¿habéis enterado que Bruce Willis ya no puede actuar mal que lo estaba leyendo yo? Le han detectado una enfermedad que le han diagnosticado a fascia. Que es que no, es un trastorno que hace que no vaya bien, que no tenga la gramática, la oral, hablar, que no pueda, que no concuerdan bien las palabras y tal. Y ha anunciado su retirada porque tiene esa enfermedad. ¿Os acordáis que me lo encontré en Las Vegas? Jolín, de verdad, es que de verdad están diciendo el 8, 0 euros, el 13, 0 euros. ¿En serio? ¿Que vais hasta 17 bolas así? ¿Qué manera de alargar las cosas? ¿Qué rabia, eh? Claro, tienen que pensar que si esto acaba a las 2, tienen que llenar 2 horas de programa todavía. Y cuando al principio comentábamos en la casa, cuando estaba allí en la casa con Julio y comentábamos el gran hermano, terminaba el programa, no íbamos arriba, grabábamos el vídeo, se quedaba comprimiendo. Habría que hacerle la miniatura, la de esta, mientras nos íbamos acostando, luego ya se iba levantando Julio para publicarlo. Bueno, para subirlo y para publicarlo. Yo esto lo hago para divertirme, para divertirme, esto lo hago, para divertirme y para divertirlo a todos vosotros. Isabel Delgado, yo no tengo esta vez ganador, no me gusta ninguno, en especial, ninguno tiene esa chispa que me gusta, a mí me gustó, para mi gusto han quedado los más sosos. Sí, para mi gusto también, pero bueno, como para mí el ganador es Rafa, desde hace tiempo, por lo menos estoy contenta, porque todavía está ahí. Sí, pero hubiese tenido a otros ahí. Es que yo no me pensaba en la vida que Marta y Adrián iban a llegar a la final. Si vemos otros ganadores desde el primero de gran hermano, porque a fin de cuentas esto es un gran hermano camuflado, Ismael, mira la personalidad arrolladora que tiene. Y en este caso Rafa también tiene una personalidad diferente. Carlos, de alguna u otra manera es diferente también. Está diciendo, apoyar a Carlos, dice, apoyar a mis seguidores de Instagram, de Twitter, de no sé qué y saltar Carlos. Y sobre todo, las es de Tom, que seguro que son muchas. Dice mejor el primero, como dice el gran hermano 1. ¿Viste el vídeo que hice especial de gran hermano 1 haciendo una recopilación de todo? Están hablando de que Marta, que se siente insegura, que no... Yo creo que eso lo da la edad, porque con la edad la seguridad la vas adquiriendo con el tiempo, ¿no? Bueno, hay personas que también se creen los mejores del mundo en todo. Es que piensas que si Rafa... Estás diciendo Rafa que se aburre con ellos, porque no tienen conversación. Es que, claro, si Rafa piensas que se ha movido con gente de monólogo, ha estado trabajando en plataformas de humor y tal, ya ha tenido más recorrido. Le estás diciendo Marta que si él se considera entretenido. No es que se entiende, pero ya es que Rafa abre la boca y lo dice de otra manera. Mira, lo están ahí abrazaditos los dos, Carmén y Rafa. Y están los dos con una cara de revenido, la Marta y el Adrián. A mí me gusta que mi pareja sea cariñosa. Cora dice que Adri tiene que ganar esta edición porque Adri nos ha dado muchas cosas. ¿Qué cosa? Marta y Adrián no es que sean la alegría de la huerta. ¿Cuándo tú me dices? ¿Una cena con Adrián o una cena con Rafa? Ah, mil veces con Rafa. Encuentro que puedes hablar más, que hay más cosas. Mira, cortan, fíjate, cortan las cámaras y empiezan a abrazarse Rafa y Carmen. Están todo el rato abrazándose. Isabel Delgado dice yo a Marta si la veo enamorada de Adrián. A Adrián no. Por eso creo que no es cariñoso, no le nace. A ver, yo es que de verdad hay hombres que son más ariscos, pero es que te nace, ¿no? Cuando estás con alguien tocarlo o acariciarlo es una cosa que te nace, ¿no? Claro, como yo soy cariñoso no puedo pensar de otra manera. Sacan la esfera o echan a uno y me voy. Que esto es insufrible así, ¿eh? Venga. Ahora van a decir el nombre del primer concursante de supervivientes. ¡Nacho Palau! ¿Sabéis quién es? ¡Qué fuerte, Nacho Palau! ¡Qué fuerte! No me lo esperaba. Ya habéis visto cómo esté la madre. Cómo esté la madre defendiéndolo. Es verdad. Es que yo creo que es la primera vez que lo he visto en televisión. Yo le he visto que le han puesto el micrófono a veces en la calle y tal. Pero yo creo que es la primera vez que habla dirigiéndose a la cámara, ¿no? ¿Sabéis quién es Nacho Palau, no? El marido de Miguel Bosé. Del que tiene... Porque tenían cuatro hijos, los dos. Y ahora estoy en dos y dos. Os lo digo. Me espero a lo próximo que haya. O la bola. O el que echen ya lo primero. O ya que hagan. Porque es que esto es insufrible, de verdad. ¿Qué hemos visto desde la otra publicidad? Fue el corte de Carmen. Luego dijeron los de las bolas. Otro corte. Ahora pusieron un poquito de qué hablaban ellos. Que lo que han hecho es que hablaran entre las parejas. Que sí esto, que sí lo otro. Bueno, entre las parejas digo porque estaba ahí Rafa y Carmen. Y estaba Adrián y Marta. Y presentar a Nacho Palau. Y estamos a las doce y catorce minutos de la noche. Con lo cual nos queda todavía una hora y media de programa. Yo no sé por qué se empeñan en terminar el programa tan tarde. Si es que la gente se les va. Si es que la gente no aguanta. La gente se va, se aburre. Se aburre, pierde el interés. Hoy en día saben que tenemos los ordenadores. Saben que tenemos el móvil. Y empiezas con la publicidad. Y ya empiezas a mirar. Empiezas a mirar el Instagram, el esto, lo otro. Y al final pierdes el hilo. Y al final luego te vas al cuarto baño. Y luego te metes en la cama. Y ya está. Y si estás con tu padre y hija en la cama. Viendo el programa. Y me toca bajarse. Entre un descanso y otro. Pues ya te pones. Y ya al final se te olvida el programa. ¡Oh, no! Ya estamos en abril. Pues, queridos autónomos. Tu que ha trimestrado. Que no, que no se aguanta. Pero además que no solo los que trabajen. Sino que también. Vamos a ver. Gran parte de la ciudadanía. También tiene hijos en edad escolar. Los que estudian y toquen. ¿Quién aguanta esto? Mira, dice Isabel Delgado. Me quedo cuadro. Nacho en superviviente. Sí, sí, sí. Yo también me he quedado. No me lo esperaba para nada que entrara esta persona. Porque nunca apareció. Pero bueno, también te digo una cosa. Si él se ha quedado ahora. Porque este chico. ¿Él que era arquitecto? Si se ha quedado ahora. Y por los niños puede sacar un buen pico. Pues mira. Pero ahí a quien se le va mucho la boca hablando es a la madre. La madre de Nacho Palahuel. La que ha salido siempre en Sálvame hablando de todo. Julia. Hola Alicia. ¿Quién crees que va a ganar Secret Story? Me encantaría que ganara Carlos. Pues yo soy del team Rafa. A mí me gustaría que ganase Rafa. Y me hubiese gustado que hubiesen quedado en la final Carlos y Cora. Me hubiese gustado que los tres finalistas hubiesen sido Rafa, Carlos y Cora. Ya con los que había. Terecinco estaba un poco de capa caída. Pero David, si es que se lo comen ellos solos, por Dios. ¿Tú te crees que es normal aguantar un programa? Había tres cosas que resolver. Una, que entraban parejas de fuera. Dos, que se van a ir, que hay un eliminado. Tres, que van a salir la esfera ganadora. Y para estas tres cosas tienen que llenar y llenar y llenar programas. Porque a las horas que estamos, que todavía falta lo de la esfera y falta eliminar a uno, tienen que rellenar una hora y media todavía a la hora que estamos. No, es que esto es, vamos. Yo te lo digo. Yo, por ejemplo, otras ediciones que no he seguido, es que yo ni las veía. Yo veía los resúmenes de... Yo veía el programa, el 1 siempre me ha gustado verlo. He visto el 1 y luego veía a la ley y ya está. Es que con raza... Mira, la gente lo que hace. Vamos a ver, tú tienes niños. Coge a tus niños. Las duchas, las cenas. Los niños normalmente están en la cama a las ocho y media, a las nueve. Pues ya los papás se han terminado de cenar. Se ponen una peli de Netflix, una peli de una plataforma, la ven y a la cama, porque al día siguiente hay que empezar con el ritmo. Es que es normal. David dice, son muy largos los programas, pues imagínate para rellenar todo ese tiempo y tener que inventar cosas nuevas y a veces la televisión es muy estresante. Sí, pero ¿por qué se empeñan en rellenar un formato tan largo? ¿Por qué se empeñan? Si ven que están perdiendo... Es que se están quedando sin gente. Si ellos lo están viendo es que la gente ya no lo ve. Porque antes a lo mejor porque no había tanta información, pero mañana tú coges cualquier móvil y ya te enteras de lo que ha pasado. Rosa, por eso... Mira, por eso precisamente hoy estoy yo en directo. Para gente que está sola y eso, pues dice, pues pone la tele y se entretiene. Y estamos aquí entretenidos. Porque si fuera por dinero, tú sabes que a mí los directos no me dan nada y luego si lo quito menos todavía. Vamos, que esto no es por dinero. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Yo tengo los auriculares puestos y estaré a voces. Menos más que arriba no tengo vecinos y abajo no sé si me escucharán. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harta tanto anuncio, tanto anuncio. Ver la tele así, esto es un horror. No hay manera de seguirlo. Yo creo que el problema de quemar los realities de Telecinco viene desde hace tiempo por abusar tanto del debate, de los programas especiales. Antiguamente era una vez en la semana, es verdad, la gala y listo. Y luego había un pequeño resumen. Cuando empezó todo esto había como un pequeño resumen siempre de 8 a 9 o algo así. Que yo lo veía, o antes del telediario. Lo ponían antes del telediario. Ese resumen y no, y era como más, no era como ahora. Julia Augusto, ¿no pensáis que tener 5 es un poco rollo? Ya no sabes ni qué poner y no digamos, sálvame. Qué petardeo se está volviendo. Bueno, y la sesión que le ha puesto ahora a la Belén. Pero es que la Belén no vale, ¿eh? La televisión ahora tiene poco público. Pero que te digo yo, ¿qué menos va a tener? Menos va a tener porque ahora todavía tiene una generación que la vemos. Pero vosotros pensáis que la generación de mi, como de la gente joven, vosotros pensáis que consumen tele, mis hijos no ven la tele nunca. Nunca, nunca, nunca la han visto, ni la ven. Toda esta generación no ve la tele. ¿Y sabes lo que pasa también en estas parejas que se forman así aquí en Gran Hermano? Ahora mismo están ellos muy juntos, están muy en este mundo. Luego cuando salen al exterior las cosas cambian mucho. Si es que hasta para decir una bola ganadora están diciéndolo una a una, por favor. Esto es reírse de la gente ya también. Por Dios, la plataforma de Carlos. No, me despierta el maridita a las cinco y ya me duermo. Y encima ahora me cuesta dormir. Papá Kichina, yo mañana me toca madrugar porque me traen a los niños pronto. El maridito, yo no sabía si tenían maridito o maridita. O sea, yo no me meto con quien te acuestes y con quien te levantas. A mí me da lo mismo. Yo no sé si será más verdadera o menos verdadera la historia de amor de Rafa que la de Marta. No sé. Es más, esas sonrisitas, esas cosas. Cris pregunta. ¿Creéis que Supervivientes tendrán éxito este año? Porque tal como la van las cosas, el primer tendrá como todo. El primer capítulo, el primer episodio y ya está. No creo, ¿eh? No creo. Si es que hacen ellos que se quite la gana. Si es que tú ves el principio del directo mío, con la ilusión que estaba, con el de este, ay, ay, ay. Y es que son, de la misma manera que llevan el programa, hacen que la gente se agobie, tío. Es que te cansas, te aburres de que te rellenen. Jota, si supieras lo que me dijo José de los cuchas que hiciera para dormir en el último directo, ya me lo imagino. Ya me lo imagino. Conociendo a José, Paco dice, pues a mí me encanta que me rellenen. ¡Qué finico lo has hilado! No es un chiste que decía. Es que no me acuerdo porque decía, ay, Paco. Es que en verdad no se pueden contar porque dice la palabra maricón como se decía antes. Y si no la dice, pues no tiene que decir que era un chiste que iba diciendo que querían ser si vivieran en la otra vida. Y había uno que decía, dice, ay, yo, Tassi. Y le decía, Tassi. ¿Tú por qué quieres? Pero claro, eso contado. Contado cómo se habla realmente porque yo cuando estoy en los bares y eso se habla así. Dicen, maricón, Tassi. ¿Para qué quieres ser eso? Hombre, tú sabes eso de que te abran por atrás y se te metan un montón de hombres. De lo mundo dice, ¿cuántas pajas estás metiendo en la galaxy? De eso estaban hablando. De la sea relleno. Pacisina, da igual cómo se les llame. Lo importante es que es el respeto. Sí, pero ahora hay que tener mucho cuidado. Yo con mis amigos, con mi círculo, pues sí. Jota dice, en confianza se puede, pero como lo escuchen de afuera, ahora que se puede liar. Hombre, a mí en la vida se me ocurriría decir, escucha, refiriéndome a la sexualidad de alguien, decir, escucha. En la vida, en plan ofensa, jamás en la vida. Pero vamos, que para ofender a alguien, da igual, no importa el término, importa la forma que lo dice. Uy, la que tiene un día aquí. Yo es que no entiendo estas peleas ahora, aquí a estas alturas. Uy, los humoristas, pero bueno, eso hace tiempo. Tú te acuerdas antes, un anuncio que había de la televisión que decían, vengo a comprar un chiste de esto, un chiste de político, un chiste de negro, un chiste de esto. Porque hasta con el humor. Tú sabes que a mí nunca me han gustado las cejas, estas que se cortaban aquí. Pero como las lleva Carlos, así, con una rayita aquí, sí me gustan. No para mi cara, pero sí para la cara de él que lo hace, que es tan exuberante. ¿Puedo aprovecharse mi ejercicio? 14. Como hoy quien me ha dicho en el vídeo de enseñando la habitación. Me dice, yo tenía ese cabecero, pero lo vendí porque hacía mucho ruido. Hija, digo, tú no sabes los trucos. Y además también tiene para engancharlo también, que se engancha. Pero hay trucos para que no suene. Alex Barea estará ahí con el cuaderno y estará cagándose en todo. Estará diciendo, la madre, que parió, porque piensa igual, que relleno, relleno. Miriam, la verdad que fue justa ganadora, pero en este momento no la aguanto. ¿Verdad, Pakistina? A mí también me gustó que ganara en su día, pero ahora mismo como que tiene el papel demasiado aprendido, ¿no? Que su ex que la está poniendo verde. Dice que lo está poniendo verde, hombre, por normal. Es que no está bonito. Crimen desenamorarse es un crimen. Estás con una nueva persona. Vamos a ver, si tú estás enamorado de tu pareja, tú no estás con otra persona. Tú puedes estar con otra persona a nivel de un para acá y un para allá, porque tú puedes ser en la vida del señor. Pero yo, ahora habrá poliamoroso y todo eso, pero como él dice que estaba enamorado, si tú estás enamorado, no. Según dicen, ellos ya estaban rotos. Ahora el debate electoral, como haga una publicidad, aquí lo dejamos, ¿eh? De verdad, que, 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 ay. Alevaría, acuérdeme, a ver, está, está. Se hubiera decir, verás tú. Alevaría, alevaría, soy yo. Escúchame, estamos en directo. Llevamos dos horas y pico en directo desde que empezó del programa de secreto. Y estamos hablando de ti. Realmente, ¿no estás hasta los mismísimos ya de que rellenen el programa? ¿No se te está haciendo larguísimo? Respóndeme, mi audiencia te espera. Que yo normalmente nosotros hablamos al por dos. Espérate. Es que nosotros hablamos al por dos y a lo mejor no lo entendéis. Yo lo que estoy hasta los cojones de los grititos, ¿eh? He tenido que bajar la tele como cuatro veces. Hola a todo el mundo. He tenido que bajar la tele como cuatro veces por los grititos. Madre mía, un moderador ahí. Pero bueno, esto tendría que haber acabado ya esta noche. Están hablando un chicle. Y no sé por qué. Porque tampoco tiene una audiencia como para estirar. Entre eso, el concurso han confirmado que es el marido. El marido de Miguel Bosín. Y tal. Calando a la gala muy insípida. Yo animo a la gente a que no vea este tipo de galas. Porque son insoportables. Yo quiero grabar el vídeo. Que si no, yo estaría viendo euforia. Pues ya te han escuchado. Muchísimas gracias. Pues habéis visto lo que ha dicho Ale. Que no veáis la gala. Que luego veáis sus resúmenes. Y a tomar por saco. Es que no es fumable. Habéis visto. Que está ya que no puede más. Que esto es más que relleno, más que relleno. Y que encima que tiene que bajar la tele por las voces. Lo había entendido Ale cuando estaba hablando. Es que nosotros, como somos tan ansiosos. Nos escuchamos al por dos. Pero es que los vídeos los vemos al por dos. Todos los vemos al por dos. Luego cuando nos vemos en persona. El día que nos vimos en Barcelona decíamos. Ahora nos vamos a resultar insufruibles. Porque parece que estamos hablando. Porque estamos acostumbrados a escucharnos al por dos. Es que no entiendo el tema de poner este mal rollo. Ahora cuando ya queda una semana. Para que estén ahí. Cuando esto ya no va a influir para nada. Porque las decisiones están tomadas. Quien le guste Rafa. Siga gustándole Rafa. Y quien le guste otro le siga gustando. Esto ya no va a influir en nada. Es ganas de rellenar la gala para nada. Absurdo. Además que supongo que esta gente que ve el Shari. Y todas estas cosas. Verán que a partir de las doce y media. Esto hace así. Como nos han dicho antes. Ya ves tú. Me estoy pensando hacer lo de las finales. Que yo pensaba hacer directo para la final. Pero me lo estoy pensando. Esto es insufrible. Nada más digas. Ale adiós. Salimos corriendo a la cama. Pero que hora es. La una y nueve. Ya mismo al descanso. Y la mierda que tenían en la casa. Madre mía. Por dios. Que están ahí todos los días. Que no tienen la casa. Que no tienen internet. Que no tienen. Porque no limpian. Casi pasa el tiempo limpiando. Yo a lo mejor después de comer. No me pongo a recoger la cocina. Pero después ya. Cuando me voy a tomar el café. Ya luego me voy. Ya cargo el lavaplato. Me pongo los guantes. Me pongo un vídeo. Y yo me entretengo limpiando la cocina. Bueno. Dándole el repaso. Tú ya sabes. El repaso de la. Yo me entretengo así. Se te pasa el tiempo. Esta gente que está ahí. Sin hacer nada. Ahora. Esto que están echando. Que las broncas que ha tenido. La Miriam. Con el Sandoval. Esto que importa ahora ya. Hoy lo que ha dicho Miriam. Ha dicho Miriam. Que él tenía el contrato firmado. De que se iba antes. Que está Carmen. Carmen se está encima de Rafa. Y se han besado. Chicos. Os digo que. A todos. Que ir al psicólogo. No estar loco. Yo fui. Claro. Como va a ser. Ni al psiquiatra. Cuando yo he recomendado mucho. El que yo veía también. Por. Que tiene la cita por Zoom. El Omar. Rueda. Además. Si tienes problemas. No tienes parapsicólogo y tal. Hay psicólogos. Que tienen canales de YouTube. Y te ayudan muchísimo. Estos vídeos de Omar. Rueda. Son buenísimos. Ha dicho. Seguimos. Verás. Que va por el sobre. Mira. Aunque me digas un minuto. Me voy a ir. Voy a esperar. Es que de verdad. Esto que están haciendo ya con las bolas. No sé por qué me da a mí. Que se va a llevar los 50.000 euros la Marta. No sé. Me dio a mí. Cuando te da así el flash. Cora. Dices tú. Loli. Yo para mí. Que me ha dado que se le iba a llevar. No sé. Porque me dio a mí el volunto. No sé. Que me dio a mí un flash. De cuando me dan a mí estas cosas. Hoy la Marta. Vaya secreto. Que si el sexo me aburre. Me duermo. Y ahora lo explica. Que si salgo de fiesta. Y el sexo se alarga. Me duermo. Qué interesante. Ahora van a poner las votaciones en pausa. Ahora van por la publicidad y echarán a uno. Pero nosotros no lo vamos a ver. Dos minutos. Dice que en dos minutos abandona Secret Story para siempre. En dos minutos. Se va Alicia del directo. No, 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 no. Familia de verdad. Isla de las tentaciones 05. Me has asustado. Gracias por el volume. Pero llegaste justo cuando nos vamos. No, hace que el público lo aborrezca. Se están cargando ellos mismos los formatos por ser tan pesados. Que nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Ya sabes lo que te digo. Y ya veremos mañana lo que ha pasado. Y a Alex Barea, que es un amigo mío también, que comenta. Tú ya sabes. Hombre, si te gusta la isla de las tentaciones. No habrás visto comentar nosotros la isla de las tentaciones. Pues Alex Barea tiene mucho arte y le comentará esto. Así que familia, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por haber aguantado el directo más largo que he hecho en mi vida. Y la verdad es que no sé si se puede volver a repetir. No lo sé. Familia. Mil besotes. Chao, chao. Y corta. Chau.